En 3 y 2, el lanzamiento decisivo, se fue a tomar café, cierra. En 2 y 2, la oferta para Francisco, se fue a tomar café. La bonita menada. Línea de hit al jardín central. 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 De piconazo, ahora se le escapa la bola a Francisco Peña. Tiene chance de le echar hasta la goma. Siguió y anotó. Se van adelante los tigres con este white pick. Rubén Sosa está sacando batazo peligroso. Se va buscando el guardabosque. Izquierdo se tira de cabeza. La bola cae. Hay hit en la jugada. Se fue a tomar café de Oscar. Se ha apoyado. Se puede perder el partido de Peloso que se maquina si es maldador. Por la 54. Batazo por el centro del terreno. La tiene el campo corto. El disparo a la inicial. Out. El lanzamiento decisivo. Peña está sacando batazo por tercera. La tiene la antesalista. El disparo primera. Out. Por la vía 53. Línea que se tira de cabeza. No le llega el campo corto. La bola sigue en el hit. De Oscar. Se fue a tomar café. Este es el segundo. Out de la entrada. Está sacando batazo que va buscando el guardabosque central. La sigue buscando. No le llega la bola. Caiga lo profundo. Anotó una. Anotó el otro. El corredor de primera. Viene para la goma. También anotó. Y aquí hay un doble. Remolcador de tres carreras para Anderson Félix. Y se quiere caer el estadio Michelli. En tres y dos. Se fue a tomar café. Se fue a tomar café. Juan Francisco es en la O26. Está sacando batazo en fly. Se va buscando el guardabosque central. La bola en sus dominios. Y esto se acabó. Victoria número seis para los toros. Viniendo de atrás. Cinco carreras por una. Cinco carreras por una.